¡Ehm, Cabo Senyón! Sí, Mate, el coronel está aquí Le estaba contando lo útil que ha sido Cabo Senyón Sí, la feriente Cuéntame, dando malos días de usted Hombre Vámonos ¡Ojo! Muy bien Coge si te opinas Bueno Voy a moverme con la moto Y así después para volver Puede ser más cómodo Vale, aquí no puedo subir más ya Y hay enemigos Sí, sí Cabo Sí Esto no es mi urgente Un soldado Un oficial Ha deseado ¿Qué? 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 Traidor, terapia, un carácter Asesino a dos personas En la actitud de parque de muros Se le ha visto pulsar Ring drive La moto robada tiene un depósito azul Buen chelo, Cabo Sí, señor Daré Cabo ¿Te hay caro aquí? Cabo ¿Me ves? Vamos a colgar Cabo Un ejemplo Para cualquiera Que piense Que está por encima De las reglas De la vocación Por encima De la ley De Dios Sí Retírese Cabo Pues nueva visión principal Que tenemos Aquí a este Que lo hemos distraído aquí Un poco con la puerta Y no lo Nos lo hemos llevado Por delante Hay uno ahí dentro Apoyado Y hay otros dos Por aquí Es que ese que viene por detrás Me está jodiendo No, no No has visto nada No hay nadie La verdad es que no has visto nada ¿Qué? Eh, no me has visto Hostia Vale, ahora sí me han visto Ahora sí me han visto Pero me ha visto este que venía por aquí Por detrás El que estaba ahí dentro La verdad Sé que no lo voy a matar Pero bueno Tío Estoy pegando El segundo tiro ¿Qué pasa? ¿Que se lo he pegado? ¿En un chaleco o qué? Tenía casco este Venga, hasta luego Vale, van siete Voy a registrar por aquí un poquito A ver si llevan algo mis amigos Sé que me iba a ver el otro Pero bueno Si conseguía quitarme a uno Acuérdate, acuérdate Quedan tres ¡Hostias! Pero como me... Pero si estaban disparando Al otro lado ¿En qué momento me han visto De moverme Hacia aquí? Quedan dos Joder, me ha movido Me ha movido porque me ha dado Joder Dice que el ruido de los disparos puede traer invitados no deseados A mi ejemplo, vaya Venga, máquina Sigue Sigue disparando por allá No, una chillona Una chillona Hay que matarla Hay que matarla Ya No Chilles Hostia, me he cargado el bate, tío Vale, la he matado Pero me he cargado el bate No sé que era más prioritario, la verdad El bate ha desaparecido El bate se lo hemos dejado clavado Pues... A ver Tengo la receta para crear un bate superior Pero necesito un bate Necesito un bate para eso Ah, pero que claro Que hemos quitado el campamento este Pero que... Que esto no ha terminado Que lo que teníamos era que buscar a Cristal Y Cristal no ha salvado en ellos O al menos no aquí Vale, hay que subir por ahí Vale, está ahí, ¿no? Se ve ahí como que hay un enemigo ¿Está la única entrada? ¿Vo a entrar por arriba? ¿Por qué muere? Es sorprendería No vas a entrar por arriba No vas a entrar por ahí Ya me loco Vale, munición de rifle Hemos pillado Voy a recargar Voy a tener todo recargado Vale, y aquí pues... Pues a ver Pues a ver Porque si me está viendo Que voy a entrar Que estoy forzando aquí la entrada Pues... Sé que no ha abierto Me he curado Por si acaso Va a salir aquí Disparándome Y la liamos ¿Verdad? Ah, estamos secuestradas Que te ven, cabronazo Oye, oye ¿No te acuerdas de mí? Ah, me acuerdo De pie en el escenario Lamiéndole el culo al coronel Como un buen soldadito Joder, madre mía ¿Sabes por qué estoy aquí? El capullo del coronel Habrá puesto una recompensa Venga, hazlo ya Me importa una mierda ¿Qué coño haces? No te voy a matar Solo... Quiero los anillos Son mis putos anillos Esos hijos de puta Me los robaron ¡Son míos! Sí, sí, lo son Pero, ¿eso? ¿Los anillos? ¿O tu vida? ¿Qué prefieres? ¡Vete a mamarlo! De nada Devuelve las joyas Como prueba de su muerte Vale, el cristal pues No sé Quizá aparezca alguna vez más ¿Quién sabe? ¿En serio la policía de otra vez está forzada? ¿Está cerrada? ¿Quién me está esperando? ¿Nadie? Sorprendentemente parece que nadie Pues nada Pues mejor Mejor para mí ¿Me llevo la gasolina o qué? Me la voy a llevar Me la voy a llevar por si acaso no me da para hacer un viaje rápido Dos de chatarra Mira, perfecto Perfecto Aunque ahora mismo no tengo ningún arma que reparar Otro dos de chatarra Perfecto, tío La chatarra Es muy necesaria Por ejemplo Para reparar la moto Pero bueno Eso en otro momento Vamos a Repostar Y si me dejan hacer un viaje rápido Que yo creo que sí Pues haremos un viaje rápido Y ya está Y cristal pues nada Pues no sé si aparecerá otra vez por el campamento No sé si Nos la encontraremos en otro momento Puede que sí Y poco más Uy, aquí había un hito histórico Pues estoy ya un poco lejos ¿Puedo volver? Debo volver, ¿no? Debo volver Y puedo hacer un viaje rápido Así que hacemos un viaje rápido Volvemos Entregamos las joyas Como si cristal hubiese muerto Y cuando no sé Y cuando cristal aparezca vivo algún día Pues no sé Supongo que tendremos algún conflicto Supongo yo que sí A ver qué le vamos a decir exactamente al coronel Porque Es que está viva Si le decimos que está muerta Y luego por lo que sea Se encuentra Vamos a quedar muy mal Vamos a quedar bastante mal Sí, sí, abrid Abrid, abrid, abrid Que no sé que vamos a seguir Abrid Que no sé que va a pasar aquí Vale, yo sí sé Que voy a decir una cosa Y es abrir La maravillosa ventana Aunque tampoco va a suponer mucho Porque Tampoco es que entre mucho aire Por aquí Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Ronel? ¿Dónde hablo contigo? Aquí ¿Ronel? Señor, informando Devuelvo La propiedad robada Cabo Sí La trabajadora La ladrona y asesina Opuso mucha resistencia Sí, señor Sí Lo hizo Opuso bastante resistencia Pero no fue nada que no pudiera Lucha del lado de la rectitud, Cabo No le dé más vueltas Aquellos como ella Mentirosos Ladrones Asesinos Drogadictos Los criminales Hicieron que esta plata Cayera sobre nosotros No ayudaré Por verlos sucumbir A todos ¿Puede retirarse Cabo? Sí, señor Yo Podré al trabajo Bueno, pues misión completada 5.000 de experiencia 1.800 de confianza Para Wizard Island Que está cerca ya De nivel de confianza 2 ¿Eh? Historia actualizada De cazar recompensas Perfecto Y tenemos ya otro encargo En curso de De este hombre Vale Tenemos Ahora diferentes opciones Si no me equivoco Esta es ahora mismo La de conseguir El poliestireno de Weaver Y esta es de Localizar el ladrón Requisitos emisión El trabajo requiere una moto Lo dice como si yo no tuviese moto El trabajo requiere una moto No entiendo ¿Qué me quiere decir con esto? ¿Qué pasa? Yo no tengo moto La verdad es que no sé ¿Qué me está queriendo decir con eso? Mira Aquí había mecánico ¿Verdad? Vamos a pasar por el mecánico Bueno Aunque aquí se pueden comprar A remase Pero No Venga Vamos a pasar por el mecánico Creo que es aquí ¿No? Hola ¿Qué tal? Cabo Sí Soy el cabo Soy el cabo Bugueado Adiós No me jodas No me jodas Vale Le he dado lo de la chatarra Le he dado lo de la chatarra Para reparar la moto Y es por eso que he conseguido salir de ahí Estaba guiado Estaba guiadísimo Vale Eh no Adiós Venga Adiós Adiós Kaleb Adiós Kaleb Bueno Vamos a ir a lo del poliestireno Yo creo Sí Uy aunque aquí nos metemos un poco en esta zona Esta zona se ve así roja Es porque aquí tiene que haber una infestación seguro ¿No? Bueno aunque la infestación de la autopista 97 Ah no Esto es de Crater Lake Esto se sigue considerando Crater Lake Vale Esta infestación de aquí es de Crater Lake Donde están esas dos infestaciones que vemos ahí Eh pues vale Pues aquí tiene pinta de que hay otra infestación de la autopista 97 Autopista 97 no De 97 Vale Eh bueno pues Lo he dicho Ahí Puedo recargar Sí Puedo comprar munición Me voy a comprar munición Como ahora no podemos llevar más Y No 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 me meto en líos No me meto en líos Bueno eh Aquí el comerciante También te digo Eh al final Si estamos aquí Luchando todos por el ejército Porque necesito créditos ¿No? Oye si necesito esto Dame esto ¿No? Digo yo ¿No? Digo yo Digo yo Pero bueno Supongo que han querido mantener el sistema este de créditos y tal Y es por eso que Que las cosas funcionan así Vale pues Nada De todas formas aquí en Wizard Island Ya veis que tenemos créditos de sobra y Y bueno pues eso Tenemos créditos de sobra Vámonos a Lo del poliestireno Pilla lejos eh Es una misión que pilla lejos La otra pilla más cerca Va a encontrar al ladrón Pero bueno A ver Si me meto ahora Dice algo de la moto Requisitos de misión El trabajo requiere una moto No sé qué quiere decir eso No sé qué me está queriendo decir con eso la verdad Bueno vamos a conseguir el poliestireno de Weaver Y listo Y ya está Hace tiempo que no sabemos nada de Diamond Lake eh Si realmente en Diamond Lake estuvimos muy poco tiempo Estuvimos a Al llegar a esta zona ¿No? Y ya directamente nos Venimos a A Wizard Island Y Lo estamos haciendo casi todo aquí Pero tenemos que subir también La confianza con Vale Uff Había Había marcado el objetivo por ese caso En Diamond Lake decía Hay que subir la confianza Porque es ahí donde podemos mejorar la moto Aquí en Weaver Island No podemos mejorarla Por eso es importante Ver si subimos En Diamond Lake Bueno ya de combustible vamos bastante sobrados Así que Ni me voy a parar ahí a repostar ni nada Si no me toco mejor Muerto Vale Muerto Y Y gracias Tío esta zona de aquí Tan cerrada Madre mía Eh ¿Dónde queda El punto? Es que no hay un objetivo marcado en la moto ¿Verdad? Yo no lo veo No veo No veo el punto No sé a qué distancia estamos Pero bueno Vamos a ir tirando Y ya encontraremos Uff Dale, dale, dale Nitro ahí Que nos quedamos atascados Hay que ver una granja por aquí Granja que recuerdo A Wutzer Tío Que es ese Wutzer Está desaparecido El pobre Wutzer Tío Bueno No es que esté No es que esté desaparecido Es que está Está Pues Con Iron Mike Seguirá allí con Mike Se pueden despejar Se pueden despejar las infectaciones De graznantes Encontrando Encontrando y quemando Sus Sus nidos Supongo ¿No? Joder Los nidos estos de graznantes Son una mierda ¿Eh? Vale ¿El nido es este de aquí? Esto de aquí es el nido ¿No? Hola ¿Me dejas? Tío Joder Vale Vale En principio eso ¿No ha servido eso para quemarlo todo? Es que aquí parece que había dos ¿No? Vale Ahora sí Vamos a currarnos Que no quiero morir Vale Y los graznantes Ah mira Se van directamente Ok No sé No sé Espero que se vaya Vale Vale Hay que encontrar el Poliestireno Bueno Voy a ver si puedo hacer Cócteles monodos Vale Si podemos hacer Poliestireno Vale Hay que encontrar Más Vasos de plástico Es lo que estamos buscando Va a ser siempre en forma de vasos de plástico Contigo por saberlo Vamos a ver si hay que encontrar Puff Hemos estado rapidísimos ahí Vale Vale Les he quitado los nidos Pero siguen estando aquí ¿Sabes? Hay que ir con mucho ojo Vale Mucho ojo Mucho ojo Otro nido Tío Otro nido de mierda Tío Queda alguno más No sé si quedará alguno más Tío Espero que no Mira Vasos Cuatro de siete Aquí ya hemos visto que no Esto aquí abajo Sí Aquí hay más Vale Saluda Uno más Sí Uno más 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 No puedes subir aquí arriba No puedes subir aquí al camión Tío No me creo que no pueda subir aquí al camión La verdad Pero Si el juego no me deja subir Pues no Sube El tema de los nidos estos, a ver Un momento, no puedo ver el tema de los nidos estos de De graznantes, no viene en el ¿Veis que no viene en el mapa? Abajo a la izquierda Donde pone autopista 97, pone 0% No aparecen los nidos estos de graznantes Algo que yo no veo ya ninguno más Voy a confiar en que ya no queda Lo que sí quiero son unos vasos O bueno, un poco más de poliestireno Poliestireno, no sé dónde lo vamos a encontrar Porque aquí arriba no veo nada No lo veo Me he pasado otra vez por esta zona, pero bueno No sé, tío, me va a quedar Mira Aquí está escondido detrás del árbol Es muy buena idea Me he subido a la moto, he acelerado, pero... ¿Puedo hacer? ¿Cómo que mientras estoy en combate? Que yo sepa que no estoy en combate No sé qué interpreta el juego con estar en combate Creo que tenías que estar parado para hacer un viaje rápido No estoy en combate ¿Me dejas irme? ¿No me dejas irme? Pues me voy Me voy con la moto, quiero decir Si no me dejas hacer un viaje rápido Pues me tendré que ir con la moto Pero vamos que... Que no sé Hola Renacuajos, ¿qué tal? Joder, tío Si es que... Si es que hay que hacer un viaje rápido Hay que hacer un viaje rápido Esos Renacuajos están viniendo por mí Pero mientras no ya han llegado No, pues sí se considera que están en combate Bueno, Renacuajos de mierda, tío Que llevaban tiempo sin atacarme Las últimas veces que hemos encontrado a Renacuajos No me estaban atacando Bueno, subo por aquí En aquí, en línea recta casi No podemos ir Y si no me dejas ir con un viaje rápido Pues nada, pues a ver Viaje normal Hostias Me he comido la rama de ese árbol, eh Completamente Completamente Menos mal que no estábamos preparados Para chocarnos con eso Mira, si me puedo quitar todo este trayecto, por favor Gracias Hemos tardado la vida En que me den la posibilidad de De hacer eso Bartomeu Dispuesto a dimitir Si con ellos León A ver si se compromete a seguir en el baño León Esta noticia el día 27 de agosto Puede que esta serie la veáis en 2021 De hecho, lo más probable es que esta serie la veáis en 2021 Yo estoy jugando esto Hoy, ¿no? No sé qué episodio va a ser este No tengo ni idea Pero, bueno A 27 de agosto Estoy jugando este Este episodio Os lo comento así como curiosidad, ¿no? No sé Mientras hacía viaje rápido Me ha dado por mirar el móvil y he visto eso Ahora mismo está todo el tema de Messi Calentito Cuando suba esto Cuando veáis esto en 2021 Diréis Hostia, pues Messi al final acabó en el cine O no O diréis, pues mira, pues Messi Pues Bartomeu dimitió Y Messi se quedó O no sé qué diréis No sé Vamos a seguir con esto Vamos a olvidarnos, no sé De Leo Messi Muy bien ¿Qué pasa? Te traigo esto Oye Tengo la mierda Que querías Ah, vale Genial Ponlo por ahí Echaré un ojo Vale Es bueno ¿Y cómo van las cosas con la teniente Whitaker? ¿A qué te refieres? Veo cómo vas y vuelves, tío Sales un montón de veces por ella Sí, solo hago mi trabajo Vale, tío Yo intenté tirarle los trastos Cuando llegué aquí ¿Ah, sí? Oh, sí, tío Esa mujer tiene un culo flipante Soy muy de culos No pude contenerme Sí, sí ¿Y cómo te salió la cosa? No muy bien Joder Me tiró al suelo Intentó romperme el puto brazo Escúchame Ve con mucho cuidado Es de armas tomar Sí, trataré De recordarlo ¿Necesitas algo más? Ah, no Pero coge estos y sígueme Tiene un culo flipante No nos tuve gracia el comentario A ver, prueba el molotov de Napal Con Weaver Oh, me gusta Esto me gusta, esto me gusta También me gusta que voy a cerrar la ventana ¿Vale? Para que oigáis un poco de ruido ahora Porque sigue el camión ahí, la verdad En vídeos anteriores quizá He nombrado eso del camión Sí, seguro Seguro que lo sabía A ver cómo funciona eso Eso, amigo mío Es un molotov de Napalm Y así vamos a ganar esta guerra Cuando perfeccione la fórmula Esta movida va a quemar más que un soplete de acetileno ¿Sabes cuánto quema? Sí, me hago una ligera idea Trabajé en un taller ¿Algo más? No, tío Sí, trabajaste en un taller Y te trabajaron en brazo también, ¿no? Con un soplete Yo intenté tirarle los tratos una vez Me hizo completada Y Wizard Island Uy, ya nos queda poco, ¿eh? Esta nos ha dado un poco de confianza Bueno, pero nos queda más o menos 2000 Un poco menos de 2000 de confianza Para subir a nivel 2 Seguimos actualizando historias Perfecto Todo muy bien Qué mala basura, eh, tío Bueno Localiza al ladrón Tienes al tipo equivocado Vale, déjame un segundo Bien, la tenemos ahí Vale, pues vamos a por la moto y Y directo ¿La moto cómo está? 61 La moto va un poco tocada A ver, es que paso de ir al mecánico Tío, es que esto es demasiado grande Paso de ir al mecánico, tío Paso Paso Me voy Pero es que no pilla de paso, ¿no? Creo que no Si pillase de paso Habría ido al mecánico Pero no No pilla de paso Así que me piro Joder Se ha tirado cuerpo a tierra y todo Vale, a 600 metros Vamos para allá Y vamos a buscar al ladrón este Que nos comentaban Bueno, nos vamos acercando Nos vamos preparando para las hordas Con ese monotov de napal Hombre, si nos enseña Cómo fabricarlo en nosotros Supongo que lo podemos usar Para las hordas Y, hombre Se ve que es bastante más potente Que un monotov normal Así que Bien Bien Estas mejoras Supongo que a la larga Nos van a beneficiar a nosotros mismos Ya no solo a los personajes Dentro de la historia, ¿no? Sino a mí para jugar A mí para jugar No, monotov de napal Más potente Que uno normal, evidentemente Vale Vámonos Vamos a buscar a ese Todavía no han sido Los cadáveres ahí en la puerta Tío, no los han cogido todavía Cuéntame Hombre, por fin algo con Diamond Lake Bueno Tenemos que volver a Diamond Lake Pero será en otro momento Porque tenemos a 200 metros Un ladrón que encontrar Eh Hostias Uff He frenado He frenado rapidísimo He frenado rapidísimo Porque me la pegaba A ver Localiza al ladrón Toma Toma golpe a la moto La moto va Va tocada Va tocada la moto Hay muchas cosas por aquí Ojalá un bate, tío Ojalá un bate, tío Eh, esto es Tubo pequeño Vale Quiero un bate, tío ¿No tenéis un bate por aquí? Oregón, esto es Un artículo Ojalá Hostales de Crater Lake Vale Vale Eh Que no hay nada más Son como muy iguales todas las casas de esta zona, ¿no? De Crater Lake Estuvimos en una exactamente igual que esta, tío No, espérate que igual fue esta Igual es que estuvimos aquí Aquí donde había tres tremendos Había renacuajos y eso Es que tiene toda la pinta que es el mismo sitio Sí No es que sean todos iguales Es que estamos en el mismo sitio ¿Esto qué es? Distorta Pues no sé qué es, pero Pero si me sirve me lo llevo Hay que buscar aquí, ¿no? Mira ahí A ver Sangre La moto necesita gasolina No me jodas Y no hay gasolina aquí No me jodas, tío Necesita gasolina Y no hay gasolina aquí Por favor, dime que hay gasolina aquí en algún lado Mira, esos son tremendos de los que matamos Por favor, dime que hay gasolina en algún lado Oh, gracias Gracias Mira, la hecha metálica Voy a llevármelo porque ahora mismo no tenemos armas Quiero un bate Pero, bueno De momento mejor esto que nada Me, me, mejor esto con el cuchillo Uff, gracias a A No sé Gracias a los tremendos Hay gasolina Iba a decir gracias a Dios Pero no No Gracias a los tremendos Bien Vamos a cargarlo esto A tope Y ahora sí Vamos a ver esa sangre Esta va aquí abajo Venga Pues sangre Mucha sangre Ah, vale, vale Necesitamos gasolina porque hay que perseguirlo Me ha metido un buen disparo, eh Sí, sí, pues mierda sí, eh Bueno Es ahora que verlo Yo de momento voy a meter el nitro para aquí alzarte Hola Tengo muy cerquita, eh ¿Qué tienes amigos? ¿Tienes amigos? No, la verdad es que paso de vosotros porque el otro está casi muerto ya Quitamos en medio No Voy a tener que dispararles, eh Porque si no No voy a llegar, no voy a llegar O sí Venga Y los otros dos que sigan Que sigan molestando, si quieren Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad